No, así ya. Así. Hay madres que se avejentan de tanto trabajo. El último componente, dar autoridad y capacitar a las familias. Esa es la idea central de este enfoque que es de ellos para ellos. No somos los profesionales los que tenemos. El secreto es volverlas a ellas más competentes para que les conozcan, cubren, aborden sus necesidades. En este mundo en el cual trabajamos los que hemos tenido el privilegio de meternos, a veces vemos y conocemos madres y padres que nos hacen, nos dan vuelta y media con su liderazgo, con su capacidad, con su entrega. Dar autoridad implica trabajar con los miembros de una familia para que adquieran el control sobre sus vidas, sus aptitudes para cubrir sus necesidades y gestionar sus recursos. Eso es lo poco que puedo transmitirlas de lo que he aprendido de estos grupos de personas con discapacidad que encuadran en esta línea del modelo social. No estamos prescindiendo. Yo no estoy diciendo en absoluto que no necesitamos psiquiatra, médico, psicólogo. Yo mismo soy psicólogo. No puedo escupir hacia arriba a mi profesión. Por supuesto, necesitamos psicopedagogos, docentes, etcétera. Pero la idea de esta conversación era enfatizar lo que pueden las familias desde dentro y dar algunos tips para ver cómo entender a las familias de las personas con cualquier tipo de discapacidad. Gracias por su atención y ahora me gustaría que Juan manejara cualquier tipo de pregunta, de aclaratoria, etcétera, que quieran hacer los participantes. Manuel, muchas gracias por toda esa información que nos has dado. Realmente muy valiosa. Si es valiosa para nosotros, imagínate, valiosa para familias que tienen hijos con discapacidad. Bueno, estamos ya en la parte de preguntas. ¿Quién quiere preguntarle algo a Chuñi? Yo empiezo a preguntarte si les parece. Tengo dos preguntas para ti. La primera es, has nombrado algunos aspectos, digamos, de problemas familiares que pueden surgir a raíz de tener un hijo con discapacidad. Mi pregunta es, ¿se ha encontrado dentro de esos problemas la culpabilización? O sea, ¿que la esposa culpe al esposo por la culpa de él, por los genes de él, es que tiene un hijo así o al revés? Ya mencioné anteriormente que la culpabilidad es una reacción con frecuencia, ¿ok? Y la culpabilidad la pagan inclusive al papá, al abuelo, al tatarabuelo, a la generación. No, la culpa es tuya, tu familia. La mía no. Yo no tengo, yo no tengo una palabra muy fea, muy fuerte. Yo no tengo ninguna tara mental. Mi familia es pura inmaculada. Es frecuente. Es posiblemente un momento que hay que llevarlo a superar. Tú no puedes vivir con la culpabilidad porque perdiste una noviecita que tuviste a los 18 años y que debía haber sido la mejor esposa y que por haberla dejado, ahora tienes esta mujer que no te gusta, no te apoya, etc. No puedes vivir culpabilizándote en esta área. Es mucho más frecuente que surja esa reacción de culpabilidad. Ya, mi segunda pregunta y después pasamos a los demás es, mencionaste algo muy importante para conocer a las familias que son, aparte de la encuesta que hiciste de 503 personas aproximadamente, también mencionaste focus group, grupos de enfoque para conocer, digamos, toda la dinámica interfamiliar o extrafamiliar en los focus group. Mi pregunta es, ¿esos focus group también los hiciste con los niños con ese síndrome o solo con los mamás y papás? ¿Y qué resultados hay en un caso y en otro caso? He tenido, Juan, esa feliz experiencia de hacer grupos focales, por ejemplo, con hermanos. Mira, los padres, por ser padres, por su situación, por esa culpabilidad, por lo que sea, te dan una versión del hogar. Si yo hablara con los hijos de Juan Arapovich, si yo hablara con los hijos de Marcelo, de Manuel, de los que estamos aquí, ¿sí? Me dan una versión del hogar. Me pongo yo mismo. Si ustedes le preguntan a mis hijos, es una cosa, es diferente de lo que diga yo, ¿sí? Eso ocurre mucho en el área de la discapacidad. Las diferentes versiones, los diferentes puntos de vista, el tomar en cuenta a las otras personas. Los grupos focales son un recurso ideal. Ese trabajo que hablé de las 500 y pico familias, lo hice en los 90. Y expliqué la vez pasada que en Inglaterra me llené de esta metodología cualitativa y he aprendido a trabajar más bien con personas individuales. Entrevistas a profundidad, que se llama, y hacer el análisis. Y también he trabajado grupos focales, por ejemplo, con hermanos. Los hermanos me cuentan otra versión totalmente distinta. Pero que su papá, su mamá, los grupos focales de hermanos, ellos viven, ellos no se sienten culpables de tener un hermano con discapacidad porque ellos no lo parieron. Ese no es hijo de ellos, ¿sí? Es otra opción. Bueno, el grupo de infinidad es muy grande. Voy a mandar, si alguno de ustedes tiene el interés, se lo puedo mandar a su correo. Mi último libro es El síndrome de Dao. Yo he escrito dos libros de El síndrome de Dao. El primero con el que empecé en los 90 y este último hace, bueno, estoy tres años, hace cuatro años. Yo hice algunas reuniones con padres y las pongo ahí, el texto lo pongo en el libro, las expresiones. Es totalmente distinta la percepción, la conducta, la explicación que da un padre cuando está en un pequeño grupo. Un pequeño grupo en esta modalidad, sobre todo de análisis cualitativo, te permite ir viendo los problemas como van surgiendo. Uno no va con una serie de preguntas para hacerlas a los padres, sino la conversación se va llevando. Es una técnica muy usada desde la década de los 50, 60 y en este tipo, en esta área, es muy útil el trabajo con un pequeño grupo, focus group que se llama. Sí, y focus group con personas discapacitadas, con niños discapacitados. O sea, no tanto, no solo con los hermanos, sino con ellos mismos. ¿Es posible? Primero saca tus, como se llama, tus audífonos y date tú mismo un jalón de orejas, porque tú dices con discapacitados. No existen discapacitados, bueno, existen personas con discapacidad. Ah, ok. ¿Sí? De acuerdo, corrijo. Gracias. Porque eso es con lo que fuera con discapacidad. Los primeros... Tienes razón. ...y adjetivamos y decimos discapacitados, somos los profesionales. Sí, se han hecho. Pero ahí es que estamos demostrando con esto. La subestimación de las personas con discapacidad. Yo tuve la experiencia en Inglaterra y me quedé loco cuando me invitaron, cuando fui a hacer mi postdoctorado en el año 1999-2000. Y me dijeron, el modelo social no es teórico. No te vamos a dar materia teórica. Vas a ir a los diferentes pueblitos cerca de Manchester a conocer grupos con discapacidad. Había un grupo que queda, personas primero, people first, primero. Un grupo de personas con discapacidad, Juan. Por supuesto, no eran personas con discapacidad intelectual severa. Eran de moderada y en adelante. Que tenían su grupo, sus reuniones. No tienen idea la perspectiva que tienen ellos del mundo nuestro. Es lo que decía un poco, creo les decía a ustedes, porque la semana pasada también tuve un encuentro con una gente de Centroamérica. No sé si irá con ellos o con ustedes. Entonces, hay una persona que dice, ¿qué va a hacer nuestra sociedad en unos años? Y no tantos, ¿oíste? Cuidado que lo lleguemos a vivir. Cuando la mayoría de las personas tengan autistas. Tengan su autismo. La mayoría. ¿Qué va a pasar? Que por la calle va a pasar una persona que no tiene autismo. Y ahí ellos nos van a decir, mira esa persona, el normal. Bueno, este grupo, People First, y otros grupos que había, no se los valora por la cantidad, por el número. En pequeños grupos, tenían sus puntos de vista. Este, el trabajo que yo les referí y al cual me aferro siempre, porque de ahí derivé mi modelo venezolano de la discapacidad social. Les decía que la discapacidad de Inglaterra no me sirvió para nada, en cierto sentido, por las condiciones económicas, políticas, sociales, etcétera, de Venezuela. Que son las mismas, o eran de Perú, Bolivia, Argentina, etcétera. Hace años hice mi modelo. ¿Con quiénes los hice, Juan? Con 11 personas con discapacidad. Yo no iba a ponerme a inventar qué es, cómo se siente, cómo se reacciona con la discapacidad. Ellos son, lamentablemente, ese libro, no lo tengo en versión electrónica, tengo fragmentos, pero hay que oírlos y de ahí, de ese ver, de ese relato de ellos, sale. Esos son los grupos de las personas con discapacidad que te lo dicen. Gracias, Juan Manuel. ¿Alguna otra pregunta, algún comentario de los presentes y de algún ausente? Buenas noches. Buenas noches. Manuel. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Bien, Juan. ¿Qué tal? Qué gusto de escucharte y ver cómo has cambiado, pelona. ¿Cambiado para bien o para mal? ¿Pero quién habla? ¿Qué otro pelón habla? Que no tienes la imagen que me dejaste en Chocita. ¿Te acuerdas? ¿Qué imagen tenías? ¿Te acuerdas cómo eras? Bueno. Yo he tenido varias experiencias respecto a este problema de las personas con discapacidad. La verdad, hasta que llegué a la Comisión Nacional del Seguro Escolar Gratuito, cuando se empieza a asegurar a toda la población de niños de 6 a 17 años, yo no había tomado conciencia, digamos, profesionalmente de esta forma de vida. Y lo hice porque el jefe de la Comisión, un ginecólogo, me llama y me dice, Raúl, va a venir la jefa del Instituto de Rehabilitación Nacional. Y nos está pidiendo que incorporemos a todos los niños que se encuentran en tratamientos por ser discapacitados. Y mi opinión es de que no vamos a aceptar. Entonces, yo quiero que tú la recibas y que tú le des ese mensaje. En ese momento yo sentí un shock, la verdad, porque yo me dije a mí mismo, yo sufrí un accidente y me fracturé la cadera. Y luego le quedé con una pierna con 3.000 centímetros menos. Y toda mi vida, desde los 11 años, prácticamente yo uso zapato ortopédico. Y todos los que ustedes me conocen, yo he hecho de todo. He estado en el deporte, en el teatro, en todo. O sea, es decir, en mi cabeza no existe el defecto físico que yo tengo. Pero cuando yo recibí a la doctora, me entregó la solicitud y había hablado con el jefe. Y yo me atreví a decirle a la doctora, mire, usted tiene que entregar este documento al mismo jefe. No lo haga burocráticamente y explíquele las razones por qué usted está solicitando esto. Nosotros atendemos a los niños en educación escolar pública de 6 a 17 años. Todos los que estén en educación pública. Esta es una dificultad. Yo escabullí, digamos, le digo otra razón que no fuera la del médico. Porque cuando yo le pregunté al médico y por qué tú opinas así, por qué piensas así, porque me parece que es un pensamiento fascista el tuyo, no tienes razón para hacer eso. Me dijo simplemente, esa gente no produce nada y al Estado no le lleva nada. De nada sirve gastar plata en esa gente. Y nosotros tenemos la plata contada. Bueno, naturalmente mi posición fue diferente. Pero la doctora no logró entrevistarse con el jefe. Y no se hizo el convenio. A mí me chocó mucho que un médico opine así y piense así. Esa es una primera experiencia en un nivel de dirección política de la gestión del seguro escolar. Hoy día el seguro escolar y el materno infantil es el CIS. Y no hay un peruano que no esté asegurado. No hay uno. Los que tienen seguro particular lo tienen. Los que estuvieron en salud lo tienen. Y todos aquellos que no tenían hasta hace un mes, todos, 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 desde que nacen tienen el seguro universal para todos los peruanos. Cualquiera ya está registrado. Eso ha cambiado. Mi segunda experiencia ha sido la siguiente. Yo tengo un nieto autista. Tiene seis, cinco años. Yo observé su crecimiento. No pensaba que fuera el mismo. No pensaba. Y un día lo recojo de la casa de mi hija y lo llevo al cumpleaños de uno del hijo mayor de Tupi, de mi hijo, el tenista. Y en la casa se pusieron a jugar. Y naturalmente hasta ese momento nosotros no nos dimos cuenta del problema. El niño tendría dos años y medio o tres. El primito lo llevó a su cuarto. Le sacó todos los juguetes, todos, todos los juguetes. Comenzaron a jugar ahí en el suelo. Pero él encontró un charanguito. Salió con el charango. Se vino al frente donde yo estaba sentado con mi hijo conversando. Se sentó en el medio. Y agarró el charango como si fuera un profesional. Y comenzó a tocar las cuerdas. Yo en ese momento verdaderamente comencé a observarlo más. Todavía no hablaba. Y mi preocupación era por qué no hablaba. Siempre. Salí de la reunión, me despedí de mi hijo, le hice notar el tema. Hice lo posible para que el hijo de mi... De Tupi... Creo que es mayor de un año. Hiciera lo mismo. Y no. Entonces, dije, acá hay algo. A mí me gusta la música, ustedes lo saben. Yo tengo una guitarra. Y cada vez que mi hijo, mi nieto, a partir de allí, venía a verme. Yo lo primero que hacía es mostrarle la guitarra. Para él... La guitarra es igual a Raúl. Le compré dos charangos para que lo rompiera, lo diera. Igual. Su pasión es eso. Ahora ya toca flauta. Ha empezado. Ahora ya tiene cinco años. Pero por lo que tú has expuesto, es bien difícil a la familia, bien difícil, corretear detrás del niño para que hable. A los cinco años, mi nieto, por primera vez dijo, papá. Por primera vez dijo, ven. Y se comenzó a comunicar. Claro. Hace tres años que tiene, dos años y medio que tiene tratamiento en el hospital del niño. Está en colegio. Y la novedad es que la pared de la sala es un mural. Él pega, pinta, escribe. Todo lo que él quiera. Juega, tiene un gato. Igual. No tiene sentido del riesgo. Se cuelga de la ventana. Si el celular de su madre está al lado, agarre lo bote igualito de los cuatro pisos. O el DNI, lo que sea. Es decir. Primera cosa que nosotros descubrimos es el nivel de comunicación. Segundo es que yo tengo un amigo, Juan Carlos León. Y le comenté a él, tengo este problema. Le digo, no sé cómo resolverlo. ¿Conoces a algún médico, a alguien que? Me dijo, sí. En la clínica del golf hay un médico que trató a mi hija. Y yo no sabía que tenía una hija autista. Yo la conozco. Y cada vez que yo me comunicaba con esa señorita, ella solamente sonríe, se expresa, habla muy poco, pero escribe mucho. Ella es premiada, ha sido premiada por la UNESCO por escribir cuentos para niñas. Actualmente está haciendo un doctorado en España. Y esto me hace pensar que el autismo o se reduce solamente al problema de la comunicación, o es que tienen un desarrollo extraordinario de alguna cualidad, incomprensible para nosotros. Y ahí viene el problema de la familia. Porque no lo podemos ver ni tratar en el colegio donde está, igual como los otros. Porque cuando hay una reunión social en el colegio, él toca el cajón con todos. A veces se para para mirar cómo tocan los otros y después se continúa, etc. Y entonces la preocupación nuestra ahora es, ¿y mañana qué? ¿Hasta dónde va a ir? ¿Hasta dónde va a ser? La mamá, a los 20 días de nacido, tuvo un shock y casi muere por un problema del páncreas. Hubo una crisis páncreas que duró casi cuatro meses. Es fatal, casi se muere. Y dejó de lactar. Entonces nosotros pensábamos todas esas circunstancias que podían ser causales de lo que estaba sucediendo con el niño. Para mi hija también fue muy difícil aceptar, entender eso. Imposible pensar para ellos en tener otro niño por el temor. No, yo he venido conversando y tratando de que se animen la segunda de mis hijas. Ya está embarazada, ya está esperando otro niño. Un poco para animarla, ¿no? Y decirle, mira, si es posible. Pero esta problemática familiar es más en el entorno, ¿qué papel jugamos nosotros como familia? No para resolver el problema, porque no hay un problema que resolver, sino para guiarnos más nosotros de esa realidad que pretender resolver ese problema. Y lo tomamos así. La última vez que vino mi nieto acá, yo tengo toda mi biblioteca, y lo primero que hacía él era subirse y botar los libros. Ahora ya no. Le compré un coquito, libro coquito que ahora ha salido pequeño, y su vida ahora es el coquito. Entonces, ya identifica las vocales, no habla bien, digamos, dice algunas palabras, pero todavía no habla bien, tiene cinco años, y a los seis años tiene que pasar a primera de primaria, y la preocupación es eso. Entonces, mi hija hizo la tesis, cómo integrar a los niños autistas al turismo. Tengo entendido que no te ha llegado, porque he intentado dos veces mandarte la tesis, pero creo que es por el hotmail, es pesada y no pasa. Entonces, de repente, vamos a utilizar otro medio para hacerte llegar. Bueno, el contagio ha llegado a tal punto que en la universidad fue la primera tesis que se tratara sobre la incorporación, o como se dice, la integración de niños o personas autistas a negocios como es el turismo, ¿no? A actividades turísticas. A través de ese trabajo pudimos hacer la investigación que hay en realidad en la educación sobre este problema y que hay en el mercado. Descubrimos que en el Ministerio de Educación no había ninguna respuesta. Descubrimos que de cinco millones o cuatro millones y medio de personas sin discapacidad en el Perú, el 5% son analfabetos de una serie de cosas. Acá hay un instituto, el CONADIS, especialmente para ellos. Inclusive yo he sacado mi carnet ahí, ¿no? Pero política así directa como la que tú señalas no existe. Hay la terapia en el hospital del niño, pero no hay, por ejemplo, me consta porque la familia no está incorporada a ese trabajo de terapia. Todo lo que tú has mencionado, eso acá no existe. Gracias. Bueno, respecto al primer punto que plantea Raúl, muy breve. Para eso está la Convención Mundial de los Derechos de la Persona con Discapacidad. Ya no es cuestión de que a una supervisora, a un jefe, le guste o no le guste que ingrese niños con discapacidad. Ya no es cuestión de personalismos. Yo decía la semana pasada, la Convención Mundial es de carácter obligatorio para los estados. Ahora que no lo conozcamos, no manejamos, ese es otro problema. Respecto al segundo punto, tú enfatizaste la cuestión de la familia. En la persona con autismo, ahí viene el problema familiar, porque pareciera que la familia de la persona con otras discapacidades es más relativo a su problema, más conocido, más estudiado. Ya se ha dicho casi todo de las familias con síndrome de Down, pero con autismo es ahora que se está empezando a ver y entender. Teníamos o tenemos picos en diferentes áreas donde ellos se destacan. Pareciera que el caso que tú planteas no es de alto funcionamiento con una predilección, por ejemplo, para la música y hay que trabajarla ahí. Sí, pero puede ser que otras cosas no le gusten. Por otra parte, me tocaste el problema de la... Bueno, no es problema, un aspecto informativo. Mi mismo correo de Aramayo Sam, en lugar de ponerle arroba hotmail, me lo puedes poner arroba gmail, que es mucho más factible recibir, porque me encantaría tener la tesis de autismo de tu hija. El autismo nos está arrollando como sociedad. Lo mencionamos también la vez pasada. En unos márgenes de incidencia, en unos números de incidencia, que cada vez son mayores. Ese es el problema de hoy. Esa nieta, posiblemente, ese familiar, es una persona con autismo de alto funcionamiento. Está en una parte del espectro, en la parte alta del espectro, pero posiblemente otras partes sean débiles. Hay personas brillantes con autismo que no se comunican verbalmente, por ejemplo, o que siguen teniendo tremendos problemas sensoriales, tremendos problemas de comunicación, de interacción social. Entonces, habría que ver caso por caso. Y otra cosa que la mencionaste, pero yo te recomendaría, si es que no la tiene, que busque un profesional que esté capacitado, y no te digo medianamente capacitado, que conozca del autismo. Dentro de la medicina, dentro de la psicología, dentro de la pedagogía. Hay gente que más o menos se desenvuelve, pero no es el profesional ideal. El profesional ideal es uno que va a formar equipo, que va a buscar el trabajo con otros, etcétera, porque la persona con autismo sí requiere atención de un equipo. No hay respuestas puntuales a esto. Te vuelvo y te relaciono con lo primero. Las políticas deben emanar de ese documento que el Perú también tiene su forma concreta. La Convención Mundial no es un listado, simplemente un desiderato o un nombramiento de derechos de las personas. Eso se debe traducir en políticas concretas de cambio. Yo me he asombrado, me asombro aquí, los pasos grandes que está dando, con todas sus limitaciones, la Argentina, en el término de adecuación de esa convención, por ejemplo, del derecho de la educación para las personas con síndrome de Down, personas ciegas, etcétera, en su escuela común, en su escuela regular. No podemos seguir llenándonos la boca o engolosinándonos con que tenemos escuelas especiales. Las escuelas especiales van a reducirse a lo mínimo solamente para algunos casos severos. Pero el autismo, bien trabajado y bien manejado, bien evaluado y bien apoyado, puede dar sorpresas muy grandes, incluido el manejo de la familia. Sería muy largo conversar, personalizar. Ahora, yo te invito a que nos comuniquemos, que tu hija se comunique también conmigo, que mantengamos la relación, que me haga llegar su tesis y que intercambiemos un poco opiniones, posturas y en lo que podamos apoyarnos. Juancito. Muchas gracias. Muy bien, gracias también Manuel, gracias Raúl. Raúl, ¿alguien más quiere preguntar algo, comentar? Perdón, Manuel, una pregunta. Dentro de la familia, el padre, la madre, generalmente, ¿quién es el que, digamos, abandona al hijo o se retira de la familia? ¿Por qué, de repente, no lo comprende, mucho problema? ¿Han hecho ese estudio ustedes? No tanto yo, Carlos, sino unos cuantos que han hecho ese estudio. Tradicionalmente, decía, nuestra familia es la madre en la que ha asumido, hablo de nuestra, nuestra familia latinoamericana. Cuando a mí me preguntan de dónde soy, yo no soy ni boliviano, ni venezolano, ni peruano, ni nada. Yo soy latinoamericano, porque me ha tocado vivir 20 años en un sitio, 40 en el otro, 4 en otro, etc. Pero en nuestra familia latinoamericana, frente a la discapacidad, generalmente, cuidado con mi generalización, es el hombre el que se desentiende, el que abandona, el que deja a la mamá arreglándose el problema. Felizmente, eso está cambiando y de una manera bastante sentida. Yo ejemplificaba con el padre que lleva el niño al consultorio pediátrico. Es un simple ejemplo. Los padres están aprendiendo a compartir su responsabilidad en todo, en la tarea del hogar, con o sin discapacidad. En el caso de la discapacidad, con mucha razón, felizmente está cambiando, pero es verdad esa especie de premisa que tú pones. El hombre tiende, conozco casos, pero años pasados, el padre que abandona el hogar, se busca otra mujer, se va de la casa, se desentiende, o se vuelve el simple suplidor económico. Él paga el colegio, él paga el médico, él paga las necesidades básicas, pero quien lleva adelante que el trabajo, etcétera, es siempre la madre, la madre, la madre, como si no existiera el varón. Eso es el invento está cambiando. Gracias. Y, Manuel, ¿por qué crees que está cambiando esto que acabas de decir? Oye, porque estamos cambiando como sociedad a la fuerza. Todos estamos cambiando en todos los aspectos. Nos están obligando al cambio. Hoy, hay un fuerte movimiento feminismo. estoy de acuerdo con ese movimiento. Hacer sentir la igualdad de género, no es solamente de sexo, de género. Es fuerte. Arrollando los estudios universitarios, los cargos, las profesiones, están cada vez asumiendo un rol mucho más fuerte las mujeres que estaban como relegadas. Eso también, por supuesto, está relacionado con lo que le acabo de decir a Carlos. con lo que tradicionalmente vivíamos. Eso se está dando y, tecnicamente, no es cuestión de seguir con nuestra sociedad latinoamericana, etc. Yo creo que ese es un fenómeno cultural, social que se está viviendo en todas partes del mundo. O sea, el cerebro social, empático y compasivo de los seres humanos empieza ya a generarse y a desarrollarse. No sé, Juan, si será el cerebro pero te digo, nuestra sociedad felizmente está cambiando con todas las cosas malas que se nos achaca, del ambiente, del medio, del calentamiento, etc. Pero sí hay una evolución a favor. No podemos generalizar el concepto de pareja en las nuevas generaciones, etc. y felizmente nos toca un poquitico esa ventaja porque me identifico totalmente con las parejas que tienen un hijo con discapacidad que ya no se lo dejan solamente a la mujer, a la madre. ¿Alguien más quiere preguntar, comentar algo? Sí, bueno, primero mi saludo a todos, compañeros, hermanos. Saludo a Manuel. Nos vimos hace 52 y nos vimos en las villas. ¿Qué acuerdas, Manuel? Bueno, tres cosas. Primero, el agradecer a los que no escucho. Sí, Edgar, no sé. ¿Patías con quien escucha? No, se te va el sonido. Ahora, nada. Ahora sí. A ver. No sé. Ya. ¿Ahora? Sí. Un ratito. Edgar, si tienes varias ventanas abiertas con conexión a internet, ciérralas para que puedas allá. No, 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 no. Estoy solo yo. ¿Ahora? Ahora te escuchamos mejor. ¿Sí? Sí. Ahora. Y ahora sí, Edgar, habla. Habla. Ya. Bueno, eh, quería primero agradecer, ¿me escuchan bien? Ahora sí. ¿O no? Ya, ahora sí. Agradecer, agradecer la exposición de Manuel, creo es válida para toda familia, no solo para familias que tengan una, un miembro con discapacidad. y creo que todas las cosas expuestas validísimas y un recurso y una ayuda para toda familia. Lo otro es aquí en un tiempo hasta ahora se habla ya no, bueno, se sigue utilizando el término discapacidad, pero también se habla de personas con habilidades diferentes. ¿Hasta qué punto ha leído eso o no sé? Eso es un punto. Lo segundo es de si se justifica en lo educativo que haya una educación diferenciada, o sea, escuelas especiales para personas con discapacidad o la integración en la regulación para que puedan continuar con una educación que los involucre, que los incluya y no los margine ni los excluya. Bueno, eso sería. Gracias. Muchas gracias, Edgar. Lo primero que declaro no es diálogo y conversación. No vine a dar conferencias sino a conversar con mis compañeros. recordaste son 50 años, me disculpa, yo no me acuerdo de ti, Edgar. Ok, lo primero. Lo que hemos hablado, dijimos, es para todas las familias y lo mencionamos ahí y lo dicen ellos, insisto, mi conversación no es que yo me puse a ver qué cosas digo de la familia, no, yo lo que he hecho es que lo que ellos me han transmitido es que ustedes pueden meter a internet y ver qué plantea esta doctora leal que tiene hijo con incapacidad. Este grupo de España está de regreso de avanzada y por eso he recomendado este material porque es de ellos para ellos y ellos son los que plantean para todas las familias. Muchas de las reflexiones que hemos hecho son válidas para nosotros con o sin hijos con discapacidad. Eso quede claro. Ya basta de establecer esa separación, nosotros somos los selectos, los perfectos y los que tienen discapacidad, eso se acabó. El segundo punto la organización de las Naciones Unidas habla y la convención es mundial de los derechos de las personas con discapacidad. No es válido, me voy a poner un poquito conservador entre comillas, el empezar a usar otras terminologías que ya se están usando. Personas con habilidades diferentes, personas con discapacidad funcional, hay grupos diferentes, algunos en España, sobre todo, otros con eco en Latinoamérica, que todavía están renuentes a usar ese lenguaje común. Si en 5, 10 o 15 años, ya no estaremos la mayoría de nosotros como para conversaciones por internet, usan términos diferentes a discapacidad, lo usarán, porque la discapacidad es un término que ha ido evolucionando, pero el mejor término común que nos permite entendernos es el término universal discapacidad. Tu tercer punto, la famosa educación diferenciada. Definitivamente no. Yo también creía hace años que la educación especial era lo ideal. Escuelas para sordos, para ciegos, para personas con discapacidad intelectual, etc. No, no es cuestión de tendencia ni de moda. Hemos hablado desde Salamanca, desde la convención del 93 en Salamanca. Las escuelas deben ser inclusivas, como inclusivos deben ser los transportes, los mercados, los centros comerciales, las oficinas, etc. No debe haber escuelas especiales. Algunas segundas referencias aplaudiendo las políticas argentinas de inclusión. Los niños con retardo mental, con síndrome de Down, están en escuelas comunes y eso debe ser en todos nuestros países y no es cuestión de ser de avanzada, de estar en una onda nueva, nada. Eso está mandado y es el derecho. La inclusión educativa es un derecho universal. Entonces basta eso de querer escuelas especiales. Yo mencionaba a mi gran mentor, vamos a decir, del modelo Ávila, que le debe gustar el nombre a Carlos Salaz, perdón, a Raúl Penero, que anda en esa onda social, socialista, de izquierda, etcétera, decía, Michael Oliver es un sociólogo marxista que dice, la educación especial, con argumento, ha sido un fracaso histórico, o en su momento fue válido, ya no se justifica, en ninguno de nuestros países, debe haber transición a la escuela regular, escuela para todos, y entiendo que hay experiencias interesantes, por ejemplo, en el Ecuador, ya mencioné alguna de la de la Argentina, y estamos en esa, no es esa onda, esa corriente obligatoria, obviamente, el derecho. Gracias. Muy bien, gracias, Manuel. ¿Alguien más? ¿Qué eres? Ah, ya, se te había ido el sonido. Ahora sí, ya, regresó. Gracias, Manuel. ¿Alguien más? Si me permiten, te permitimos, don Marcelo. Gracias. Lo primero es expresar la alegría de volver a encontrarte, la alegría de las dos ocasiones de poder escucharte también. Lo segundo es la satisfacción de el amplio espectro de utilidad de lo que nos has transmitido hoy, que puede servir para tantas situaciones realmente, no solo familiares. Así es que es toda una riqueza. Lo tercero es una pregunta. Te escuché de personas autistas con alto funcionamiento. ¿Eso es equivalente al síndrome de Asperger o es más amplio que eso? algo al respecto, por favor. Lo primero, antes que se me olvide, un saludo a tu hermano. Tu hermano es mi primo, tú no. Carlos me decía que era primo mío y Chosica. Nunca digo que contigo me lo saluda. ¿Ok? Ayúdame con el orden de las preguntas. ¿Cuál es la primera, por favor? Básicamente, por favor, este asunto, este último, ¿no? Cuando tú hablaste de personas autistas con alto funcionamiento. Ok, ya te entiendo, Rafi. Sí. Ya te tomé la palabra. Ajá. Mira, dentro de la concepción moderna no hay autismo propiamente, sino hablamos de espectro del trastorno autista. Por eso usamos la palabra TEA. Invitamos a que sustituyan autismo por TEA entendiendo trastornos del espectro autista porque es un amplio rango desde el más severo hasta el más tenue. El más tenue cuando las limitaciones sociales y comunicativas son más leves se lo llama también alto funcionamiento. ¿Qué ha pasado con los que tienen Asperger? El Asperger entra totalmente en el alto funcionamiento. Pero los Asperger si tú te metes por internet hay grupos de grupos defensores de Asperger ellos no quieren aceptar que son sinónimos el sinónimo es lo mismo el alto funcionamiento o el Asperger es lo mismo pero ellos tienen una identidad tan fuerte que la siguen preservando y respetando y nosotros se la respetamos entonces ellos dicen hijos no tiene autismo no aceptan que le digamos el autismo de su hijo es de alto funcionamiento no ellos son Asperger su identidad Asperger desde que Asperger 1945 empezó a tipificar no ha cambiado algunos investigadores ingleses han modernizado el término etcétera pero se conserva el síndrome de Asperger pero es lo mismo es lo mismo Marcelo gracias muchas gracias alguien más si me gustaría hacer una consulta gracias por la presentación Manuel como han dicho todos especialmente Marcelo tiene muchas aplicabilidades lo que has mostrado este comportamiento familiar frente a una situación tiene mucha aplicabilidad serían dos preguntas la primera es una situación de de dolencia de dificultad une a las familias se puede volver un aspecto positivo o en la mayoría de los casos es lo contrario y la segunda pregunta es este tiene que ver con eso de educación especializada un niño con esas deficiencias para aprender está en desventaja en una escuela normal o el otro autista que tiene habilidades muy específicas este también puede perder una evolución de aprendizaje en lo que sí es ser competente inclusive hay países que tienen una una unos mecanismos de búsqueda de talentos muy excepcionales para este desarrollar la formación de esas personas ahí lo que se trata de reforzar es que el aprendizaje no debe ser solo sociabilidad sino también aprovechar para darle oportunidades de progreso de mejora algo así adicionales claro Manuel lo segundo que planteas la que tiene que modificarse es la escuela y dar oportunidades a todos no tiene por qué haber esa escuela tan especializada la escuela debe estar en capacidad de responder a todas las necesidades ahora es verdad que hay algunos casos que se salen totalmente siempre los hubo y a veces ocasionalmente vemos la noticia una niña de seis años que terminó que hizo el bachillerato o uno de doce años que ya está en la universidad o uno que sacó una carrera en el instituto de Massachusetts en los Estados Unidos a los dieciocho años etcétera esas super excepcionalidades que están en el lado derecho de la curva normal ya quisiéramos nosotros tener cocientes intelectuales de ciento cincuenta ciento sesenta exceptuando por supuesto a Juan Arapovich que anda por ese lado por eso pero ya quisiéramos ciento noventa y nueve punto noventa y nueve si hubiera tenido una escuela especial sería genio imagínate el genio que teníamos pero en serio fuera de esos casos que si requieren que se los encauce y se los lleve a determinada área a determinada profesión el MTI de Massachusetts la NASA etcétera están llenas de esas personas que las han sabido ubicar proyectos tecla las grandes corporaciones informáticas etcétera tienen ubicadas esas personas pero esas son las excepciones todos los demás pueden en el área común aún teniendo actitudes excepcionales por ejemplo para la música para el dibujo nos contaba del caso familiar que le gusta pintar rajear una pared o pegar dibujos en la pared etcétera las personas con autismo tienen una con el autismo TEA marcado moderado no lo que está en los márgenes ya superiores pero algunos de ellos tienen una facilidad para el dibujo por ejemplo salvador te puede interesar te hacen unas obras con un detalle pero excepcional ok pero entonces la música el deporte la pintura la mecánica tienen sus áreas pero en todo lo demás tienen derecho a compartir no subestimes tocayo Manuel Basulto este la socialización que requieren porque precisamente el punto débil de ellos en general de las personas que están dentro del espectro del trastorno autista el punto débil es la socialización pueden ser personas muy infelices pese a tener esas grandes cualidades específicas en un área en física en química en los números hay hombres hay personas que son una leyenda recordando número el pi tres catorce etcétera se los se lo saben con todos los decimales sabidos y pura de él pero sin embargo son infelices en su interacción social con su pareja con su familia entonces lo que se busca es ese balance en la interacción de comunicación oral que es una de sus debilidades y en interacción social no sé si si te aclaré o quisiera algo más no si gracias gracias la segunda pregunta es en lo que has visto el síndrome de Down ha unido familias o las ha ha ocasionado problemas familiares si el síndrome de Down me pregunta si el síndrome de Down ocasiona problemas familiares sí con con mayor frecuencia que unión familiar o sea en lo que te ha tocado vivir con la generalidad porque no voy a venir a perdón para aclarar en el caso del síndrome de Down sabemos que hay dificultades que y exigencias de atenciones especiales es muy diferente al caso del autismo o de las otras personas ¿no? sí entonces eso ¿qué tanto afecta a la familia para mal en lo que has visto? afecta no te voy a venir ahora con romanticismo y a pintar bonita la cuestión de decir como a veces se oye decir ¿no? el niño con síndrome de Down es una bendición la familia etcétera es un vecino de Dios no te voy a caer en ese terreno ¿sí? afecta y afecta fuerte ¿sí? pero ¿por qué no nos fijamos en cuánto afecta el hijo con drogas el hijo con otros trastornos etcétera también afecta solo que nosotros ponemos el dedo en las personas con síndrome de Down no vemos la otra cara de la moneda tampoco digo que sean la mayoría pero la cohesión la unión yo conozco pero con con mucha intimidad familias que las quiero como si fueran mi familia que tienen una cohesión muy grande un respeto un amor viven para su hijo con síndrome de Down ahora que están en un extremo posible porque es duro es difícil ¿cuál es entre comillas lo ideal? una persona que se comunique bien que hable que siga su ciclo de desarrollo como los demás ¿sí? su escolaridad su preparatoria su primaria su gachillerato entonces es frustrante y mencionamos antes la frustración para muchos de que su hijo no cumple eso no sigue ese ciclo pero ahí están las habilidades sociales no todos hemos nacido para ser ingenieros doctores arquitectos etcétera son personas que se realizan en un oficio en una habilidad en el trabajo con tanta eficiencia o mejor eficiencia que una persona que no tiene capacidad ahora que en el seno de su familia posiblemente sea más difícil si eso es verdad pero ahí está en todo caso nuestro trabajo el trabajo de grupos de padres que los hay en todo el mundo en el Perú sé que los hay y buenos de asociaciones de padres de personas con síndrome de edad que entre ellos se apoyan se organizan etcétera es difícil no es una situación normal yo a nadie se lo deseo de corazón que tenga un hijo con discapacidad pero ante la realidad si es manejable la familia no es tan trágico como se pinta lo hablo desde fuera vivirlo y sentirlo muy bien alguien más bueno si no hay alguien más yo les agradezco su paciencia su atención y a ti Juan el haberme dado la oportunidad de reencontrarme con estos amigos amigo del alma salvador es que lo veo siempre callado casi turno pensativo como siempre con las pinturas al fondo etcétera hoy no lo vi a Google porque formamos los menciono ello porque formamos parte del grupito con Juan etcétera la misma promoción pero ha sido muy grande con la compañera 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 un favor puedes enviarnos el PPT el powerpoint perdón puedes enviarnos el powerpoint que presentaste no lo tiene Juan no el de hoy día no me lo has enviado perfecto gracias por recordarlo gracias excelente gracias gracias muy amable la grabación Carlos la va a poner en el Facebook en Facebook ya saben ustedes tenemos tres grupos adesianos salesianos y magdalena creo en esos tres grupos Carlos Salazar pone el video cuál es el criterio de la división de qué a quién habla de este Raúl a vamos a ver